Vamos a abordar el estudio del modernismo. El modernismo fue sobre todo una reacción contra los excesos del romanticismo que derivó en una versión lacrimógena y sentimentaloide y también contra esos ambientes sórdidos, crudos, cruentos del naturalismo. Perseguía, por tanto, una visión aristocrática de la vida donde lo que primaba era la elegancia, lo refinado y todo esto se ve plasmado en la doctrina modernista por excelencia que es la doctrina del arte por el arte. Si en el realismo el arte estaba al servicio de la realidad, de la representación de la realidad, en el modernismo el arte está al servicio de la belleza en sí misma. Esto es lo que significa la doctrina del arte por el arte. Para la formación del modernismo fue determinante el influjo de dos movimientos franceses, el parnasianismo y el simbolismo. ¿Qué tomó el modernismo del parnasianismo? Primero la exclusión de la subjetividad. Frente al romanticismo que expresaba la vida interior, el mundo interior del poeta, el parnasianismo y con él el modernismo excluyen de su campo de interés lo subjetivo y lo que les interesa es la expresión objetiva de un mundo idealizado. Y lo segundo que tomó el modernismo del parnasianismo fue el deseo de perfección formal en lo estilístico. El segundo influjo fue el del simbolismo francés, del cual tomó el modernismo la capacidad evocadora de ciertos términos para justamente representar la evocación de sonidos y colores, la musicalidad y un cierto ambiente etéreo, un ambiente un tanto decadente. En cuanto a las características ya específicas, el modernismo pues significó una gran renovación métrica, rescató metros antiguos, inventó metros nuevos, utilizó toda una variedad de metros en la poesía y de ritmos musicales. Hay una preferencia en lo temporal por lo antiguo y en lo espacial por lo exótico, lo lejano. Se sienten atraídos por lo cosmopolita, lo selecto, lo elegante. En definitiva son actitudes de escape de una realidad inmediata que les parecía vulgar. Le gusta al modernismo provocar contrastes entre lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo pasional. Ya hemos dicho que se sienten atraídos por lo exótico, lo que está alejado de lo inmediato y en este exotismo primó mucho la pasión por lo oriental, los motivos orientales. Por tanto impera la fantasía. El ideal francés se plasma en un afrancesamiento general. Le gusta al modernista el uso de términos arcaizantes, los arcaísmos. Hay en general un rechazo de lo común, de lo convencional y una tendencia a la fuga, al escapismo. En cuanto a los autores, vamos a comenzar con el primer grupo de autores modernistas. Hay el debate de si fueron meramente precursores o ya iniciadores. Es decir, este grupo de poetas Martí, Julián del Casal, Guti Resnájera, José Asunción Silva, ¿fueron ya modernistas o apenas fueron precursores de un movimiento en el que ellos, del que ellos no son representantes netos? Hoy, más que precursores, se los considera iniciadores y por tanto, verdaderos modernistas. Estudiémoslo, Gutiérrez Nájera, mexicano, él vivió del periodismo y cultivó tanto la prosa como el verso, pero lo que nos queda de él, como de mayor calidad, es su crosa. Introdujo la crónica Parisien, es este tipo de crónica que refleja ambientes afrancesados y en relatos escribió Cuentos Frágiles, el primer libro de cuentos íntegramente modernistas, o mejor dicho, el primer libro íntegramente conformado de cuentos de tipo modernista. Submodernismo no es incompatible con el interés por temas de profundidad espiritual, como el sentido de la vida y de la muerte, por tanto, es un modernista con cierta profundidad humana. José Martí se dedicó tanto a la poesía como a la prosa, a la crónica también, escribió muchas crónicas desde Nueva York, donde recibió unos años. En cuanto a la prosa narrativa, escribió solamente una novela que tituló Amistad funesta, publicada en Nueva York por Entregas en 1885, y que luego se volvió a publicar ya como novela con el título de Lucía Gérez. Durante su vida publicó solamente dos libros, los dos en Nueva York, escritos en Nueva York, Ismaelillo, dedicado a su hijo, que no se llamaba Ismael, sino se llamaba José, y Versos sencillos. El tercer libro de poesía, Versos libres, es Póstum. De lo que Martí podemos decir es que fue un gran renovador de la métrica. Incorporó sentido nuevo de la musicalidad, el colorido, pero aquí lo más sorprendente es que todo esto lo hizo dentro de un concepto de sencillez formal. Esto es lo realmente relevante de él. Lo que define su poesía, la intensidad y el lirismo, hay un gran sentido lírico en su poesía. En Colombia José Asunción Silva, un hombre de vida trágica, perdió a su madre, luego a su padre, luego a una hermana que él quería mucho, y finalmente él se suicidó siendo todavía joven. La tragedia de su vida fue el contraste entre su ideal, el ideal francés, él vivió en París unos meses, y el choque de ese ideal de vida con la realidad inmediata de una Bogotá estrecha, cerrada y provincial. Su obra toda es póstuma porque se perdió en un naufragio cuando navegaba de Venezuela a Colombia. Escribió una novela de sobremesa que perdió en ese naufragio y volvió a escribir, pero no pudo publicar durante su vida, titulada de sobremesa. Y su poesía, que es lo mejor de él, refleja todo el tormento interior. Su poema más famoso, donde expresa esta obsesión por la muerte, es el famoso Nocturno. Sus aportes fueron la musicalidad y el ritmo. La culminación del modernismo es, sin duda alguna, Rubén Darío, es el jefe, el caudillo de este movimiento. Se suele decir que con el libro de prosa y verso azul, contiene tanto cuentos en prosa como poemas en verso, publicado en 1888 en Valparaíso, comienza el modernismo de manera oficial. Ya hemos visto que esto no es tan exacto. Después publica el poemario Prosas Profanas en Buenos Aires en el año 1896. es la culminación del modernismo. Todo lo que asociamos a este movimiento, la riqueza musical, el ritmo, el despliegue de metáforas, de figuras, el colorido, la variedad rítmica, todo está expresado en prosas profanas. Aquí se consagra el símbolo modernista del cisne, en el pueblo de Olasón. Su libro más maduro es Cantos de Vida y Esperanza, obra cumbre del modernismo, porque mantiene la riqueza formal y métrica, pero hay mayor sentido humano, un acento confesional, una mirada profunda, más profunda sobre la vida humana. Está la nota nueva de lo americano, del hispanismo, frente a la expansión norteamericana. Toda la obra posterior es de menor calidad lo mencionado. Otras figuras culminantes del modernismo, Amado Nervo, es el poeta modernista por excelencia, en México, gozó de una gran fama, sobre todo en el público femenino. Se le llamó el místico del modernismo, aunque no fue proponente hablando un poeta católico, sino que era un poeta que podía pasar del entusiasmo por la fe hasta un excepticismo vital y hasta una cierta visión pesimista de la vida. Él mezcló en realidad en su obra lo espiritual y lo erótico. Fue un buen prosista, lo mejor de su obra que nos ha llegado es sobre todo la prosa y destaca su novela El donador de almas. Leopoldo Lugones es el mayor poeta argentino de la historia, un poeta con una obra en constante evolución, pasó de ser inicialmente romántico, luego modernista y luego ya vanguardista. Sus principales obras, Lunario Sentimental, donde hace todo un despliegue fantástico de metáforas, imágenes en torno al tema de la luna. Odas seculares, donde ya comienza él la transición hacia el postmodernismo. Aquí se protagoniza la vuelta a la Tierra, lo vernáculo, lo propio, lo americano, que es algo que también veíamos en Rubén Darío. Julio Herrera y Reisic, uruguayo, al igual que Amado Nervo, pero todavía más que él, es un poeta en el que se nota una transición muy rápida de etapas, de corrientes a otras. En apenas 12 años pasó de ser romántico inicial a ser parnacianista, simbolista, luego modernista y posteriormente pasó a una etapa de gran experimentación que anuncia los movimientos de vanguardia. Él fue un eclecticista, toma de cada movimiento lo que le interesa sin restringirse a ninguno. Fue un poeta provocador, experimental y subversivo, no en lo político, que no era su interés, sino en lo artístico. Y por último, vamos a decir algo sobre la prosa, modernista. El gran prosista del modernismo fue José Enrique Rodó, uruguayo también. Se le considera el mejor prosista del modernismo, sobre todo en ensayo. Él fue un ensayista. Cultivó una prosa culta, de inspiración clásica, de acento filosófico, muy cuidada en lo estilístico, para el gusto de hoy, demasiado refinada, demasiado pomposa, demasiado preciosista. Y su ensayo por excelencia, su obra por excelencia, es el Ariel. Fíjense la fecha de publicación, 1900, inaugura el siglo. Es el fundador del ensayo latinoamericano moderno. Es un ensayo con sentido didáctico. Rodó quiere dirigirlo a la juventud para formarla en un ideal clásico, humanista. Invita a Ariel, a los jóvenes latinoamericanos, a ser virtuosos, a cultivar el estudio de los clásicos, y apela al ideal, simbolizado justamente en este personaje de Ariel, frente a lo que simboliza y representa Estados Unidos, que es el progreso material, técnico, con fines utilitarios, que a su vez se ve representado por el personaje de Caliban. En definitiva, él invita a los jóvenes, como dije antes, a la nobleza, a la virtud, a la elegancia, a la educación, al cultivo de la belleza, y propone una idea aristocrática de la sociedad americana, frente a la idea del desarrollo económico, técnico y utilitarista norteamericanos. Con esto terminamos la presentación del modernismo. Les digo lo mismo, estudien únicamente los autores que yo les he presentado, no los demás, y amplíenlos con el libro de texto.